Un video se ha viralizado en redes sociales, debido a que en él se observa como una corona de flores se mueve, al parecer, sola, durante un velorio. En la grabación se observa como durante el velorio la corona comienza a moverse, ante la mirada atónita de los presentes, quienes graban el insólito hecho. En el clip, que en la red social X suma más de 795 mil reproducciones, se ve como en un funeral con varias coronas de flores fúnebres, una de ellas comienza a moverse. ¡Suscríbete al canal! ¡Mírame, mi amado! ¡Mírame, mi amado! ¡Mírame, mi amado! ¡Gracias, mía, gracias! ¡Gracias, mía, gracias! ¡Gracias, mía, gracias! ¡Gracias! Esto es Horror Films, si te gustó no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video